Señores, muy buenas tardes con ustedes, su amigo y su hermano de siempre, Miguel Produción, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano para llevar de lo mejor de lo mejor. Nos trasladamos nuevamente al barrio 27 de febrero para conocer la historia de mi amigo y mi hermano Papujito. Tenemos como tres meses sin entrevistar a Papujito. Ahora estamos en una nueva faceta cayéndole nuevo, cayéndole de repente a los invitados porque ya ellos nos cogen el teléfono, un sinnúmero de cosas para una comunicación con ellos, porque ahora Papujito lo que juega es tablero, que es un número de tablero, o está ahí joqueando. Vamos a ver si él está aquí, a ver, ven. Ah, pues míralo aquí, Papujito, hermano mío. Oh, qué es lo que es, muchacho. ¿Cómo tú estás, Papujito, hermano mío? Dime a ver. Muy bien, gracias a Dios. ¿Está ahí en el joqueo tuyo? Sí, 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 claro, 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 estamos aquí, estamos aquí, esperando, tú sabes, las amistades que siempre vienen aquí, se dan tu cervecita, su rumito. El público tiene que saber qué es tu área, el público tiene que saber. Claro, claro, no. Que enfoca en poco en el equipo. Claro, claro, no, no, ellos vienen, tú sabes. Los equipos. Sí, sí, sí. ¿Y cuánta inversión hay, Papujito? Ay, hice una inversión cuando trabajaba en horas públicas, ahí, casi como, casi 100.000, hay ahí, sí, casi 100.000, se tira que hay más de 100.000 pesos ahí. Entonces, ¿esto fue el de joqueo y jugar ajedrez? Sí, sí, claro, en ajedrez, me gusta mucho jugar ajedrez y nada, la música, tú sabes, que es el alma de todos los pueblos, claro que sí. Papujito, escúzame que te caes de repente así, porque ya, tú formaste un nuevo que estamos haciendo, estamos ganando de repente al invitado, que ya sea un sinnúmero. Sí, sí, claro. Estabas llamando a tu celular, tu video para la gente cogerlo, como en casa. Claro, no, no, no. Entonces, ¿tú estás disponible a darme la entrevista hoy? Claro, claro, sí, sí. Vamos, déjame bajar esto, ¿me entiendes? Bueno, puntos alineados para sentarnos. Sí, claro, sí, claro, sí, está bien, ok, está bien. Eh, Papujito, se ha hablado mucho de ti últimamente en las redes sociales. Ok. No sé si tú conoces a Mananán, que habló de ti en un hermano canal, y da una versión de ti, como tú estabas controlando con Dani 45. Con Dani 45. Como que tú... Abusaba. Abusaba, o iba a violar, no sé, algo, algo, algo así. Oiga. Tú lo conoces, ¿cómo es físicamente? Bueno, él es alto, con el pelo, el pelo bueno. Ok. Es un muchacho, yo lo conozco desde que cayó un muchacho ya. Sí, claro, tú sabes que a veces cuando uno es pacífico, porque la paciencia es lo todo para un ser humano, para el ser humano, la paciencia. Cuando tú tienes paciencia, tú evitas, evitas problemas que son problemas que vienen a tu vida, que son problemas totalmente de... para uno fracasar, ¿vienes? Para uno fracasar, pero eso me ayudó bastante en la prisión. Mananán lo conocí yo, sí, es mercadero. Ah, ¿es de mercadero? Sí, es de mercado. Mananán es de mercado. O sea, los mercaderos y la victoria eran más. Y ellos, si tú le dabas a un mercadero, te caían todos. Bueno, es mejor que tú volaras rápido para acá se guardia, porque si no... ¿Por qué yo era en duro? El que le daba a un mercadero tenía que volar rápido para poderse escapar de la gualpiza y salía vivo por la misericordia de Dios, porque los mercaderos eran acelerados, la mayoría. La mayoría de los mercaderos eran acelerados. ¿Entiendes? Y él pertenecía a ese clan, a ese grupo de los mercaderos. Había muchos que eran pacíficos, había muchos que eran violentos totalmente. Y nada, sí, yo estuve con ellos ya. Yo todo el tiempo, mi vida, nunca tuve problemas en la victoria. Solamente uno, y yo estuve con uno de Arroyo Hondo. ¿Entiendes? Que le decían Nueva York. ¿Nueva York? Nueva York, y no abusé de él, sino le dije, está armado, álmate, vamos a pelear. Y fue y se armó y peleamos. ¿Entiendes? No hubo de tumbar el cuchillo de la mano con un planazo que le di cuando estaba en los cuadrados. Bueno, porque en eso, de alma blanca, tú tienes que ser rápido, habilidoso. ¿Entiendes? Como yo bolseaba, yo sé cómo, yo le tiro como, tiro ya, ¿verdad? Porque el ya, el ya que viene. La punía. Claro, exactamente, entonces, realmente, ¿qué pasó ahí? Me lo llevé, le tumbé el cuchillo, le di un planazo, porque le dije cógelo también, cuando fue a cógelo, le di un planazo en la cabeza. Y nada, se rindió, y nada, para que tú veas, después fuimos los mejores amigos ya en la victoria. Y eso pasó, yo no tuve ningún problema en la victoria, ni con el mercadero, ni con... ¿Y cómo tú no vas a tener problemas, papujos, si tú eras la mano derecha, ni con el decifo? Era la mano... Un abusador, papujo. No, 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 no. Habla cosas como son, papujo. Bueno, si yo tuviera, si yo había abusado, como, 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 como llaman, me ayudó todo viviendo así. Dime, ¿y qué, qué, en el tiempo de la victoria? Dime, donde realmente, Dani no cogió el poder a Dani, le di en el poder, pues. ¿Pero qué fue lo que pasó contigo, Maranán? ¿Real? ¿Por qué no te vas a hacer? Es que es como... No, no. ¿Cómo te estabas controlando una área entera? No, eso es mentira. Esa es mentira. Yo no abusé de él. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Cuidado si él te equivocaba, porque todo el mundo... La mayoría... Bueno, pero no me hay que preguntarle, por lo menos... Bueno, pues yo que tú intentaste, no que abusé. No, yo no he intentado, bro. Con él, ¿y de qué? Voy a intentar. ¿De qué? Porque yo estaba con Dani, porque yo... Yo no... Yo lo que hacía es que... Era vaquia doble, de Dani, 45. Después yo no... Una paliza que le iban a dar... Yo no participaba en nada, en nada. Que Dani se revolteaba con la gente de aquí, de Gualet, con los que vendían sustancias. Tú me tienes prohibida. Bueno, esos eran sus problemas. Porque... Dime tú, ¿de qué se vive en la victoria? De habilidad. Mira, mis hermanos estaban en los Estados Unidos. Yo tengo un hermano que se llama Chivas, que tú lo conoces. Que él me vaciaba. Yo no tenía necesidad. Y esa compra iba... Cada quince días me llevaba mi mamá una compra. ¿Y yo no mancaba? Que no, claro que no mancaba. ¿Y un cabrero, ¿vergaba contigo? Me mandaba también, tú ves, cuando él podía. Pero más Chivas. Chivas era la que se encargaba de mí. ¿Tú me entiendes cómo es? Pero más nada, ¿la tenía o la tenía? La tenía, pero casi cualquiera la tiene, en coro. Porque está bien... ¿Cómo en coro? Explíquese bien. No, en coro, en coro. Porque ellos eran más... En el tiempo que yo, verdaderamente, antes de Díaz Pérez. ¿Tú me entiendes? Yo conocía a Mananán. ¿Entiendes? Yo lo conocía, Mananán, antes que entrara Díaz Pérez. Antes que entrara Díaz Pérez. Porque yo, mi vida fue preso en la victoria. ¿Cómo viste tu vida preso entero? Espérate, tengo una pregunta clave ahí. Sí. Él dice, y lo dice mucha gente atrás de cámara. Claro. Que él controló muchas cárceles. Que él le ha respetado en la mayoría de cárceles. ¿Qué cierto tiene eso, según tú? Tú duraste mucho preso. Bueno, bueno. Yo anduve en una cuanta cárceles y yo no lo vi a él. ¿Que no lo viste a él? No, yo no lo vi a él. Si no, en la victoria nada más. Bueno, menos. Bueno, menos. Ah, bueno. Estuvimos en Najayo. En Najayo. En Najayo estuvo allá. Estuvo en el área de Najayo. Ahí vivían en la once. Que era la noventa y cinco. La once era la noventa y le diciéndonos a la noventa y cinco. A la once. Ahí, sí. ¿Entiendes? Pero que eran en coro ahí. Y nada más vivían los que eran del mercado. En la noventa y cinco. Yo vivía en la ocho. En la celda ocho. Vivía yo. Y yo vivía que quedaba casi frente a frente. Quedaba. De donde yo vivía, la noventa y cinco y la ocho. Quiere decir que, o sea, que Dios no era el problema. Pero el que me buscaba el problema a mí, lo encontraba. Porque yo no tenía miedo. ¿Eh? Porque yo la tenía. Con todo esto yo tenía mi, tú me dices, mi acción, cómo yo atuaba. Porque yo, después que yo quedé preso, después que yo quedé preso, yo estaba prácticamente ya desagatado. Con toda esa cárcel que me echaron. ¿Me entiendes? Porque yo estaba condenado a treinta, a veinte y otro a treinta. ¿Todo a treinta y una veinte? Exacto. Por el problema que pasó en San Cristóbal. Ok. ¿Tú me entiendes cómo es? El fuego fue. El fuego, exactamente. Que yo no tuve nada que ver con eso. Quien pegó fuego fue, fue, tú me entiendes, tres personas que eran responsables de eso. Que le iban a traer a dar ahí, nosotros protestamos porque le iban a traer a dar sin hacer nada. ¿Tú me entiendes cómo es? Pero yo, en realidad, yo no tuve que ver con eso y mucha gente no lo sabe. ¿Entiendes? Si no que estaba en Cerro Navajo, yo soy capitaleño. Y esa celda, prácticamente ahí estaban casi todos los capitaleños. Estaban en la celda que yo estaba. Que le hicieran la solitaria. Y pasó lo que pasó. ¿Tú lo viste peleando alguna vez? ¿A Maranán? Sí. Bueno, yo nunca lo viste. ¿Real? No, 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 yo tenía un problema hacerla con celda y sí, porque de grupo con grupo. Grupo con grupo, sí, sí. Sí, él la tenía, claro que sí, porque era, oh, claro que sí. Pero yo en nada de eso participé. ¿Tú me entiendes cómo es? En nada de eso persiguié. Porque lo mío cuando 2.45 abriendo ahí, abriendo ahí. Y eso era, eso era mi trabajo. Baquear. Yo llego baqueador. ¿Dónde es? Yo, pues, para abrirle, abriéndole ahí, abriéndole ahí, abriéndole ahí, abriéndole a 2.45. Ya, eso era, y eso era, y eso era, y ese era el desenvolvimiento mío. Ese era mi trabajo. Oye, pero nadie, en realidad, que el mismo aquilito, que el, bueno y reitero, porque he dicho eso, el mismo aquilito y ya, tú no abusaste de nadie, pero ellos aquí llaman. Cuando tú, cuando tú decías, abriendo ahí, que le daba a los hierros. ¿Entiendes? Y eso, eso es un abuso, eso es un abuso. Oye, ¿a quién le quito yo nada? ¿A quién, a quién yo voy a, a quién? Señores, la gente tiene que hablar, tiene que ser sincero y hablar lo que es. No, es que tú eras propotente, pero, como tú, el segundo al mandarín 45. No, no, es que yo no era el segundo, ese, ese, no, eso es mentira. A ver, no me olvidaba que, pero que salga, que, aparte del que siga, que, 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 que salga otro y lo diga. El que salga otro porque lo van a visitar. El mismo, el mismo Alberto, 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 Alberto lo puede decir, lo puede decir a Aquilito, lo puede decir, por lo menos Piti Mencina. Y yo era de ahí, y yo era de ahí. Pero qué, qué cosa, eh. Oye, pero, puede decir, me está confundiendo, a mí. Cuando viene, me está confundiendo. Puede decir, me está confundiendo. Porque, dime tú, o se le olvida que yo cogí, que yo cogí, hice once años, antes, antes de Díaz Pérez. Se, se, once años, cogí la victoria. Que lo vi a él cuando cayó menor. Ahí lo que vivió menor, cuando cayó, ahí en la victoria. Y los mercaderos, cuando caía uno, que era del mercado, dirá, me lo jalaban. Eh. Y los mercaderos eran, en Vietnam, ya tú sabes. Eran de Vietnam y vivían todos. Que en la uno, que en la dos, en todas las celdas había mercaderos. Ya tú sabes que son ocho celdas. ¿Qué hay en Vietnam? Sí, en Vietnam son ocho celdas que hay. Eh, de la uno al ocho, son ocho celdas. Y en casi en todo vivían, metían los mercaderos. Y cuando se reunían todos, ¿no? Tú sabes. Sí. Claro, ahí ellos eran, eran leales. No se perdían. ¡Adiós! Ellos apoyaban. ¿Eh? Pero, sí, pero había muchos que eran abusadores. Habían, habían algunos que no apoyaban eso, los abusadores. Bueno, no, no, ¿era abusador o era guapo? Era guapo, pues, a veces él se, 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 se salía de, de control. Claro, era coquero, hacía coca, que me diga a mí. ¿Coquero? 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 Con los huevos. Cuando ya le quedaba la bolsa, se llevaba. Sí, a veces, él se había un pariguayo y le quitaba los cuartos también. Claro, y a veces había, bueno, Hernández, vuelvele a su cuarta. ¿Devuelvele a su cuarta? ¿Entiendes? Que él te lo ganó, no sea tan abusador, porque era grande y fuerte. Sí, él es grande. Ah, y entonces. Pero está corto, ahora tú mucho lo veas. Ah, tengo mucho que no lo veas. Que me diga que no a mí, que me diga que no. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero que no me diga él, que yo, que, a qué. ¿Y cuándo? Yo siempre respetaba eso. ¿Entiendes? Yo era parte, por lo menos, Luis Quintatene y yo nunca tuvimos un sí, ni un no. Compartimos aquí en San Cristóbal, compartimos en el 15 de Aza. Él me llevó para tal lado de él y siempre me mantuve con Luis Quintatene ahí al lado. ¿Entiendes cómo es? Me compartí con chiquitos, unos que mataron, que era acelerado, porque Luis siempre tenía, tenía un coro, un coro de muchachos, de menores, que eran acelerado, acelerado. ¿Entiendes? Que cuando Luis no hacía ese, ya, cógelo. Ya tú sabes, acababan con todo, agrazaban con todo. Entonces yo siempre era amigo de muchísimos, de casi todos mercaderos. Ahí, ¿entiendes? En todas partes. Yo me unía con ellos. No con los, porque yo no iba de acuerdo con el abuso. Que muchos lo saben que yo no iba de acuerdo con el abuso. Que por eso que tuve problemas en Ajayo. Cuando llegué, que me hicieron, me hicieron, eh, el representante, el encargado de la celda donde yo vivía. Cuando llegué, llegando yo detallado, me hicieron representante. Eh, me llegó en una celda. Y yo me mantuve ahí y nadie pudo decir que yo abusé. Salí de ahí y fue detallado para el 15 de Aza. Y entonces, después del 15 de Aza, un día de que anduve, tenía mucha estrellatoria. No me encontré con nadie que dijo, tú abusaste de mí. No encontré a nadie que me diera de fuente oficial, tú abusaste de mí. ¿Entiendes? Dime tú, en Kotui. Ahora llegué a Kotui. Ahí estaba el ruso. ¿El ruso? ¿Mentado? ¿Entiendes? Si no me lo expreso. Que ya tú sabes que después, había reglas ahí. Porque lo que estaban controlando eran, eran los de ese pueblo. De San Francisco. De aquí, de Santiago. Habían controles. Habían de la Vega. Era el representante. La cabeza. ¿Entiendes? Y más sin embargo, cuando yo llegué, ¿qué hicieron ellos? El que sabía ahí. Yo te agradezco a ti, porque tú cuando yo llegué allá, tú me ayudaste. No, 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 saqué de mí. Mira para que tú vas a concibir una cosa. Si tú hubieras concibirlo de mí, me había horas. Pero yo te agradezco. Me dio, me dio sábana, me dio, me dio cama, me dio colchón. ya tú sabes Jesús Callacoa también habló de ti ¿se acuerdas de Jesús Callacoa? dime, ¿qué dijo él? ¿lo vestí? ¿qué yo puedo hacer? ¿que recibía a los asesinos? ¿que era el que lo recibía? ¿a los que mataban a la gente? ¿que yo recibía a los que mataban? ¿quién era el que lo recibía? no, es que yo lo vi a él yo lo vi a él cuando él entró ya diapérez lo que duró ahí fue como tres meses estaba ahí después que pasó el problema que se remoltearon los los desacatados Alberto con coro Robert Palpeleta y ese número de desacatados que estaban ahí pero que él puede decir lo que sea porque yo era representante de Alhaca lo dijo él que yo era representante de Alhaca él da una versión sobre la muerte de Dani muy diferente a la que tú dices a la que yo digo por eso que yo te ¿qué tiene que responder a él? ¿cuánto a eso? oye bien a Dani lo va a traer en primer lugar traicionado ¿por qué? porque me me la cobra siendo de Dani siendo del grupo dejó pasar Aquilito y y el coro de Aquilito que si no el mismo Aquilito me confiesa a mí que si me me la cobra no lo había dejado pasar ya la cosa Dani todavía estuviera contrando la victoria ¿entiendes? todavía estuviera contrando la victoria para dejar pasar bueno porque la policía estaba buscando un protesto ¿ves? para matar a Dani 45 que eran ellos que se estaban matando pero ahí ahí estaba Invertizón ahí estaba la policía en contra de Dani 45 dime tú ¿eh? Invertizón vuelvo y retero otra vez Invertizón andaba a buscar Aquilito si en 20, 25, 30 minutos no ha matado a Aquilito a Dani 45 perdón no ha matado a Dani 45 yo tengo ahí un tengo ahí un equipo de hombres de guardia que lo van a matar ¿y por qué? ¿por qué era que quería matar a Dani 45? vuelvo y retero otra vez porque la policía a la guardia están para ¿verdad? evitar y defender la integridad física del preso porque están presos ¿eh? entonces ellos estaban buscando el motivo ¿qué decían? no decían que Aquilito era el que estaba peleando con Dani 45 para coger el poder sino que Santo Puy ya era y Dani 45 se estaban disputando el poder para matar Dani 45 para matarse uno de los dos que era que era Dani y Santo Puyas así que decían la radio y la noticia ¿eh? más sin embargo ¿qué dicen algunos? que yo fui uno de los primeros que salí que salí corriendo que salí corriendo Dani 45 dijo dijo por su boca por la palabra y su boca dijo yo aquí no cuento con nadie porque él mandó a buscar ¿a qué mandó a buscar? al encargado de la seguridad de Dani Marco el Carateca él era encargado muchos no saben eso Marco el Carateca era encargado de la seguridad de Dani era el que vendía toda la droga de Dani 45 porque Dani era de Dani la droga sí Dani era que Dani le prohibió a los guarellanos que vendieran droga ¿entiendes? porque él dijo yo sé que que estoy cogiendo cogiendo trote aquí y la responsabilidad es mía yo sé que tengo que vender droga y le quitó algunos algunos la vendían y algunos se la quitó ¿entiendes? le quitó la droga pero en realidad Marco el Carateca era el encargado de la seguridad y Marco Carateca cuando comenzó el problema es que se encendió el problema que Aquilito entraron que me la cobra lo dejó entrar que dijo Magatica Dani ya la gente de Aquilito están aquí en el patio esa gente parece que fue un camión de callado de eso del mar de los ríos que cargaron y eso fue piedra piedra a todos los le rompieron el ojo con todo perdón de una de una pedraza en ese lío de Dani 45 el final ¿qué papel jugó Patico Leña? Patico Leña Patico Leña ya estaba afuera ¿cómo afuera? pues era apuñaleado claro pero él no estaba ahí el último día no, no hasta el último no cuando yo salí nada quedaban como ocho personas cuando yo salí ¿qué era con Patico Leña ahí con la celda ahí con Dani 45 o sea por lo menos días antes él era duro tenía un nombre ¿qué representaba Patico Leña oye, oye Patico Leña él está muerto Patico Leña se encharcó porque le gustaba empujar a la gente ¡Llega ya! no entiendes era desordenado totalmente ¿no entiendes? y y mi propotente porque ahí el problema cuando claro era mi propotente ¿qué es lo que es? ¿te gustó o no te gustó? sí yo me quedaba mirándolo ¿tú me entiendes cómo es? porque así no así no se trabaja porque eso es lo que lo que crea entre los mismos compañeros de Coria ¿tú me entiendes cómo es? y venganza ¿te entiendes? porque de mí ¿quién se quiere? porque cuando yo cuando yo salía atrás de Santo Puglia vamos déjame explicar cuando él me andó a buscar a a Marco el Carateca él preguntó ¿y Marco? ¿y Marco? ¿dónde está Marco? Marco yo creo que está en la 11 en la que vivía Marco en la 11 vaya a buscar a Marco y allá para acá viene Marco cuando viene Marco le dice Marco ¿qué es lo que es? usted está agachado no lo comando ¿cómo agachado? sí usted está agachado es aquí en el fuego que tenemos que estar usted se está aquí se está peleando aquí se está peleando le dijo ahorita aquí se está peleando es aquí que tenemos que estar y yo tú ves con con Daniel ahí al lado con los míos tú ves entonces ¿qué pasa? que él dijo por su boca ahí dijo oiga mí lo que le voy a decir a todos yo aquí no cuento con nadie yo cuento con estos dos cuchillos así mismo él dijo por su boca y por la palabra que él dijo el que se quiere ir que se vaya es a mí que me quieren así mismo lo dijo le cayó un semblante a todo el mundo bajó 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 la cara para abajo todo el mundo como cuando dice un pensamiento me voy o me quedo me voy o me quedo es a él es a él todo el que se quedó ahí todo el que se iba a quedar ahí perdón ¿qué le iba a pasar? le iban a matar junto con él ¿qué yo hice? yo pensé que esa tupuya salió porque me boceamos papujos salí ahí para iguayo te va a dejar matar es a Dani que quieren salí ahí yo salí cuando salí al patio me cayó un coro mira papujos aquí salió otro coro atrás con un ejército de presos ahí con papujos no va nada de ahí con papujos va con nosotros así vete acá papujos ¿qué es lo que? ¿a qué? ¿de quién abusó papujos? ¿de quién abusó? ¿a quién? dime ¿de quién abusó? no, no, está bien ¿verdad? que brinca me van a brincar eso que dicen algunos que dime que yo me he sido abusador yo no salí vivo de ahí me habían apoyado me habían apoyado un coro no sé no me habían apoyado para pedir la entrevista hermano mío ya habla de la gente de tu impulsión como DJ cuántos años tienes tú de yoqueando o ir por el mundo para que el público vea lo que tú eres verdad no, no, no yo tú estamos aquí el 27 de febrero calle Santa Rita ¿verdad? ¿es cómo llamas? que cante papujito todos los domingos todos los domingos a veces los sábados sacamos la música para que la gente ¿tú me entiendes cómo es? oiga su música porque la música es el alma de todos los pueblos si no hay música la cosa se pone fea porque está la gente triste ¿tú me entiendes cómo es? yo comparto con amigos que vienen aquí compañeros ¿verdad? que me conocen hace mucho tiempo la gente de la diápora la gente de Nueva York exacto la gente que exacto los torres los torres sí, no, no los torres por vía de ellos yo conseguí una pensión después de Dios sí, después de Dios conseguí una pensión ¿por qué? ¿por Julito Torres? ¿por Guillermo Torres? no, por Guillermo sí, Guillermo el amigo mío que nos criamos juntos ¿tú me entiendes cómo es? y tiene el hijo de la llave este hijo ahí ellos hacen deligencia y te meten por la edad ya porque son 73 años que yo tengo yo estaba pasado yo estaba pasado porque son a los 60 ya que te pensionan a uno yo tengo 70 ¿y qué tipo de música tú pones aquí? ¿tú pones lo que le gustan? todo ¿tú pones duro en salsa? toda, toda, toda 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 por haber sí toda bachata merengue reggaetón ¿tú me entiendes cómo es? toda la música ¿reggaetón, reggaetón? claro, reggaetón claro que sí si no hay reggaetón se van ajá porque ellos son los que les gustan a ellos ok reggaetón ¿tú me entiendes cómo es? música de merengue es típico ¿tú me entiendes cómo es? sí, sí eso es lo que llena animale un chín ese público que no sabe esa falla tuya ¿cómo te anima? que te lo duro con los micrófonos porque el público no sabe eso no, no, no tengo para decirle que papujo papujo musiquita sí, yo en realidad nací con la en la sangre tengo la música ¿y eso en la vena? sí, claro tuve un instituto cuando era niño tuve un instituto preparatorio de menores y ahí eso fue lo que yo cogí la música yo estudié música ¿pero tú eres percusionita? tú, que le tocas todo lo que yo toco percusión toco batería bongó toco conga sí, claro que sí enciendo cuero lo domino claro seguí, yo iba para la policía tocaba y me vio me vio un tipo allá que me conocía de la policía y dijo ¿y tú aquí? digo, ¿cómo engancha a la policía? y yo, pero a los delincuentes los enganchan cuando me dijo esa palabra yo le dije espérate que vengo ahora me fui el que me llevó a mí para que me enganchara a los cinco meses me vio y me dijo ¿y qué fue? digo, no muchacho problema que tuve le expliqué lo que había pasado y nada pero gracias a Dios Dios me ha mantenido claro con esta edad que tengo los hermanos me decían a mí que yo iba a durar 30 años porque era la calle era tremendo pero aquí estábamos con 73 años que he cumplido en el mes de octubre que pasó ¿durado 30 años en la calle? no, 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 no como 32 años hice ok un mensaje un mensaje para la juventud este propósito esta entrevista o de estos contenidos que la juventud entienda que la calle no deja nada que la calle no deja problema atraso mira tu 30 y pico años de cáncer después de que ahora eres que eres DJ él canta para poder de los domingos de los mensajes en Cajacana y dale mucho like para la mujer no, no, es que dale like a la gente que la gente entienda ¿verdad? que eso es que usted tiene que estar por lo menos tranquilo que si vuelvo y restero las mismas palabras que él nos ha dicho que si Dios no lo hizo a usted para que usted tenga lo que ¿verdad? uno se merece ¿verdad? porque la gente lo que busca es riqueza busca el dinero porque el dinero eso es lo que realmente confunde a uno pero manténgase siempre activo ¿eh? y tranquilo porque la cárcel no es buena el que el que está preso después que está allá piensen antes de usted realizar algo o de hacer algo piensen primero ¿ves? porque la cárcel lo que trae es atraso si atraso lo que trae nada son muy pocas la gente que yo conozco que sacaron algo de la cárcel ¿entiendes? son muy pocos y miren que ya la cárcel no es como de antes porque en la cárcel ahora se estudia ahora tú puedes salir profesional de la cárcel pero cuando yo caí por eso ahí no había nada de eso ahí no caí era cuchillo y machete ¿entiendes? eso es lo que había en la cárcel y problema así que Dios me lo bendiga mucho gracias hermano Papujito por